¡Suscríbete! de Lake Infernus, un mapa creado por Sheikah, remasterizado por Darvid, perteneciente a la serie de Super Hard Mode Legends no recuerdo para nada este mapa no tengo ni la más remota idea de que va recuerdo uno que se llama Fireland Bunker pero Lake Infernus no me suena de nada nada y nada, así que vamos a jugar el primer intento, luego las de muertes y finalmente el intento donde logro completar el mapa what me suena un poco de algo punch 5 punch 5 a ver, bienvenido a Super Hard Mode Lake Infernus por Darvid, reglas, no salir de los límites del mapa, no usar mods o liches que modifiquen en el juego con los que se pueda hacer trampa nunca jugar en pacífico sobrevive de la fábula si te ocurra, diviértete, notas importantes es decir, recomendadas, render distance, discuso más desestiva las nubes, estás en mod hardcore cuando mueras se borrarán el mapa, recomiendo que traes varias copias tu objetivo es obtener y colocar las zonas roja y verde no suele haber muchas instrucciones este año especiales pues algo me suena la verdad algo sí que me suena ja, le he parado oye, ¿qué? no sé por qué me he hecho eso a ver, voy a ir con calma vale o sea, es un mapa de control bueno no me disgusta la idea aunque puedo hacer así uff no 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 cuenta 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 porque se me ha ocurrido que podría hacer algo mucho más guay oye, qué mal uah casi eeeh es un mapa que parece muy corto no sé dónde están las danas pero bueno tercer intento pero me está apeteciendo hacer punchhots eh mucho muchísimo mmm 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 está está difícil eh mmm no sé si juego a lo serio o no se me está apetiendo hacer el puncho es la verdad mmm vale cuarto intento mmm venga vamos a ir así o sea último intento de punchhots venga o de hecho vamos a hacer es que vamos vamos a hacer una cosa vamos a hacer mezcla si yo hago así si yo hago así ay que mal tío no me sale mmm déjame otro más otro más otro más es que me apetece hacerlo con punchhots mucho porque no podría ir por los bordes ¿no? es que hace muchísimo tiempo que no hago punchhots un montón de tiempo ya no se lleva por así decirlo y la verdad me apetece un mogollón por el borde puedo ir pero eso sería bastante epic vale ahí está no tío en serio tío me está molestando muchísimo que no me sale o sea de verdad tío sexto intento que yo creo que me podría haber pasado el mapa ¿sabéis? pero es que me apetece hacerlo con punchhots yo creo que podéis ir por el borde todo el rato a ver voy a intentar hacerlo una vez más muere muere se ha ido disparado venga let's go menos mal y aquí me va a salir otro chaval super épico uy me ha salido pero no he llegado al final wow 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 ya tengo ganas de ver un speedrun de este minimapa eh tengo muchas ganas de ver un speedrun de este minimapa ay casi a ver he llegado pero no lo sabía muerto décimo intento la verdad es que no he probado nunca ir por aquí no sé cómo es difícil tal vez debería estar todo el rato volviendo por aquí y ya está pues lo mismo sí me han dado una vez voy a probar de ir por aquí la verdad es que no lo había probado pues soy bastante tonto porque es bastante fácil por ir por aquí para mí no digo que el mapa sea fácil digo que para mí es fácil y esto es un spoiler de red light reactor yo creo ¿qué tengo que hacer aquí? encontrar un pico o subir o picar un bloque o pillar arena del suelo ah creepers ¿no? vale vale perfecto vale 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 tío me lo podía haber pasado la primera en el mapa si hubiese seguido el camino me lo podía haber pasado la primera tío ahí hay un copter no lo había visto ¿qué hay aquí? eh no hay nada es un bait no 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 vale vale y por aquí no sé por dónde es vale yo creo que aquí puedo saltar tío me lo podía haber pasado la primera soy tonto perdido me lo podía haber pasado la primera bueno quiero ver un speedrun de este mapa ya que ganas vale nada un speedrun de este mapa es así todo el rato así todo el rato el speedrun es más en es más vertical el punchot eh pues ha estado bien en el mapa la verdad no me ha disgustado eh algo me suena algo me suena el mapa me suena sobre todo el círculo es el final pero buah tío es que ya quiero ver un speedrun eh ya ves así todo el rato que chulo bueno pues nada espero que os haya gustado muchísimo este minimap es solamente difícil creo que ha estado eh bastante chulo a ver cómo es en en espectador eh a ver mola más en espectador bueno o sea en volando ahí está no se nos pasa en el mapa bueno estéticamente diría que es de los peores de chicag el remaster la verdad es que no puedes hacer mucho más el remaster es el remaster ya está pero estéticamente es bastante aburrido y eso los caminos son como son eh no los vas a hacer de otra forma entonces no sé es un mapa que a mí me deja bastante frío está bien me ha divertido me lo he pasado bien a lo mejor le pondría un 6 de nota no al remaster insisto al remaster a lo mejor le pongo un 9 porque estoy viendo como como de bueno es el remaster y yo creo que es bastante fiel al original pero lo que es el mapa original es de los peores yo creo sinceramente es de de los más eh olvidables por así decirlo pero bueno eh nada espero que os haya gustado mi 7-2 de punchhots espero que os haya gustado como entrada aquí en el en la zona esta tengo muchas ganas de jugar algunos mapas eh remasterizados uno de ellos es red light reactor le tengo bastante miedo a ese mapa pero le tengo también un cariño especial tengo muchas muchas ganas de jugarlo y y nada nos vemos mañana con el siguiente minimap insolamente difícil y espero que os lo hayáis pasado muy muy bien nos vemos chao chao mmm malditos fantasmas flotantes jajajajajajaja no y y y y y ¡Gracias!